Entonces, aquí se establece, primero, yo creo que este tipo de arreglos tienen que ser muy transparentes. Yo no conozco ni cómo se vino fraguando, ni cuáles son los mecanismos. Y cuando uno oye que el que lo presenta es uno de los hermanitos Rodríguez, es realmente algo que uno inmediatamente siente, que hay algo perverso detrás, y sin la menor duda nada de buena intención. Y lo que está diciendo en el fondo es que, fíjese, un gobierno democrático, dirán esta narcodictadura, está asociado con el señor Guaidó para un fin humanitario, porque para nosotros lo humanitario es lo fundamental, lo mismo pudiera decir Guaidó. Bueno, el problema es que yo creo que en un país como el nuestro está harto de la cohabitación. Yo creo que esta cosa tiene que ser muy bien explicada. E igual, José Ramón, yo ayer leí la demanda que le hizo la narcotiranía en Londres al Banco de Inglaterra, y en la cual dice que estos mil millones, más o menos, de dólares equivalentes a lo que tienen en oro, quiere que se lo deposite en el programa para el desarrollo de las Naciones Unidas, porque una parte sustancial, ni sustancial, sería utilizada para fines humanitarios. Eso tampoco está ni precisado, ni yo he podido encontrar a las Naciones Unidas, nadie que me diga si las Naciones Unidas están dispuestas a hacer algo así, cosa que lo dificulto del programa de Oil for Food, que ha trajo tantos problemas en las Naciones Unidas, yo dificulto que eso sea así. O sea, este es un régimen que no se le puede creer nada. Por eso, yo creo que el que tiene que salir a explicarlo bien, tiene que ser el gobierno interino del presidente Guaidó. Pues mira, yo creo que la palabra liderazgo es una palabra compleja, que yo vengo diciendo que el drama nuestro es que hemos ido perdiendo liderazgo y lo que tenemos son dirigentes. Bueno, pero él tiene una vida ya que se conoce, que estaría terminada en diciembre, constitucionalmente en diciembre. O sea, que a ese punto de vista le quedan muy pocos meses. Yo me imagino que la pregunta no es el tiempo que le falta, sino la presencia que tenga en Venezuela. Yo he venido muy preocupado viendo que se viene difuminando y debilitando. Y siempre digo, los que nos debilitamos somos nosotros. Él puede ser el reflejo de eso. Pero yo por lo menos no puedo estar contento que esa sea la realidad, porque entiendo que nos afecta a todos. Pero sí creo que es una realidad, para mí, alarmante y preocupante. Mira, cuando uno está afuera, como estoy yo, obligado por una orden de arresto, inmediatamente salta en otro y dice, bueno, muy fácil decir de afuera. No, no es nada fácil decir de afuera, porque nosotros no estamos voluntariamente en el exterior. Y sería un derecho absoluto. Y para mí entrar a la vida pública no ha sido gratuito. Yo he pagado costos muy altos por decir lo que tengo que decir. Entonces, dar consejo en este caso es complicado. Pero yo sí creo que aquí el problema para mí central ha sido que en vez de tener un presidente, hemos tenido un gobierno parlamentario. En vez de tener a Guaidó, hemos tenido a Guaidó más cuatro, que son los partidos. Y en el hecho, tiene uno con un jefe político que está a cargo, que es como el vicepresidente ejecutivo de la República. O sea, se dividió lo que era la responsabilidad que ha debido quedar en manos de Juan Guaidó. Lo dije el primer día, lo sigo manteniendo. Y creo que cuando él permitió esto de crear un gobierno colegiado por partidos que incluso están enfrentados en sí mismos, no nos dan la fuerza, no nos dan la unidad que deberíamos tener. Entonces, dar consejo de afuera, Osamón, no creo que sea el caso. El problema es que está autosecuestrado. No, porque no creo que lo estén obligando con un revólver ni con un rifle. O sea, él ha aceptado esa situación. Yo por eso una vez le dije, mire, dije en un video, usted ya pasó a la historia. El problema que tiene que ver es cómo va a quedar en la historia. Y si usted queda subordinado a cuatro partidos y a su jefe político, no pasará la historia bien. Pero te vuelvo a repetir, el problema para mí no es que él pase bien. El problema es que la pasamos mal nosotros. El fracaso de Guaidó es un fracaso en este momento de todos nosotros. Por ejemplo, ponemos a tu pregunta inicial. Cosas como estas hay que aclararlas. ¿Cómo es ese convenio con el régimen? Imagínate, te vuelvo a repetir, anunciado por un perfil perverso como es este hermanito Rodríguez, ya evidentemente eso le teje una sombra altamente preocupante. Y que ellos antes, esto no fue hecho de la noche a la mañana. Esto debe tener tiempo en preparación. ¿Cuál es el problema? Que lo compartan con los venezolanos. ¿Cuál es el problema de que no hay una franqueza? Cuando no hay franqueza, inmediatamente comienza la gente a especular. Yo he visto las críticas que ya están haciendo. Bueno, me gustaría saber realmente por qué, cómo, cuál es la modalidad.